Martín Tristán, vaquero del micrófono, Martín Tristán, es cazador de ídolos. El programa multiplataforma con más de dos décadas al aire, Cazador de Ídolos, lo más fascinante del rodeo y mundo grupero. Cazador de Ídolos, el programa de las multitudes para conducir una auténtica estirpe de la locución, Diego y Martín Tristán. Martín Tristán, es cazador de ídolos. Amigos, ¿cómo están? Ojalá que le estén pasando inolvidable en donde quiera que nos estén acompañando. Gracias, estamos desde este bellísimo lugar, Quinta Cheli. Los invito para que se queden en este lugar de veras. Vean nada más, hermoso, inolvidable. Más adelante, la presencia grata de una agrupación que viene cautivando a las multitudes, Lleberino Brother, desde este lugar bellísimo que se llama Quinta Cheli. Y más adelante, mis amigos, la entrevista con un gran personaje, un amigo del pueblo, un hombre que con su gran corazón humanitario está llevando apoyo a toda la gente humilde en esta difícil cuarentena. Así es que quédense con nosotros, Cazador de Ídolos, aquí a través de la señal triunfadora Televisa Saltillo. Comenzamos, Lleberino Brothers. Mi tiempo pasa Y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento constante, mi amor Aunque trato de olvidarte, nadie te extraño Las noches sin ti Las noches sin ti Agrandan mi soledad A veces he estado a punto de irte a buscar Dime qué cosa me hiciste que no te puedo Si viera Si viera Si viera Yo como que recuerdo De mi loco de dedos Te pido a Dios que vea el paz Si miras Los como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como te acuerdo de ti Pastelería Gabi Verdadera tradición en Saltillo De exquisito sabor Pastelería Gabi Los más ricos pasteles Para todo evento social Te esperamos en nuestras dos direcciones Boulevard Saltillo 1022 Colonia Buenos Aires Y en Pablo Lecidar 1478 Colonia Antonio Cárdenas Teléfono 417 6670 Pastelería Gabi El sabor que conquista Para que tu evento sea inolvidable Recepciones Tania y Tiffany Salones con elegancia Ven y conócenos Estamos a dos cuadras De Echivino Galera Atrás de Muebles Navarro Avenida 22 Esquina con Avenida 3 Colonia Lourdes Recepciones Tania y Tiffany Salones con elegancia Te ofrecemos Los más exquisitos platillos Degustación completamente gratis Contrátanos con o sin banquete Te ofrecemos Hermoso escenario para los festejados Potente sonido Show de luces Mantelería Y descorche gratis Pregunta por nuestros paquetes Desde 10 mil pesos Recepciones Tania y Tiffany Salones con elegancia Para mayor información Visita nuestra página en Facebook Recepciones Tania y Tiffany O llámanos al 844-668-6884 Vive tu evento Con el mejor ambiente El Teniente Wester Tiene para ti Dos amplios salones Para tu boda 15 años Posadas En una super promoción Que incluye Potente sonido Iluminación robótica Mobiliario Amplio estacionamiento Cocina equipada Capacidad Para 400 personas Y descorche gratis Marca al 844-231-3819 Y 844-254-0343 ¡Suscríbete! 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 Gracias amigos A toda la gente bonita Que se reporta Que gusto de verlas Que nos acompañen Como siempre Aquí en La Señal Triunfadora Televisa Saltillo En este especial inolvidable Con mis amigos De Lleberino Brothers Muchachos Los felicito Porque la verdad Un estilo Con mucho sentimiento Norteño Muchísimas gracias Primero que nada Darte las gracias a ti Y a todo tu público Que pues es Estamos bien agradecidos Y bien contentos Este Y pues así es Apreciamos la buena música Nos gusta muchísimo La música norteña ¿Cuánto tiene Que comienza La historia musical De Lleberino Brothers? Bueno Pues la historia musical Comenzó Entre los tres Bueno por mi hermano Que él desde los Entre los 4 y 5 años Él empezó como baterista Y pues dominando Muchos instrumentos Ya mi hermano Carlos Después como a los 13 años Empezó con el acordeón Con la guitarra Y luego ya después Yo a los 14 años Empecé con la batería Que bonito compadre ¿Hay alguna página Para seguir muy de cerca La carrera musical De Lleberino Brothers? Así es Nos pueden seguir En todas las redes Estamos en Facebook Como Lleberino Brothers Esta es nuestra página oficial También pueden descargar Nuestro disco Nuestro primer disco Ya está en todas Las plataformas digitales Este Todo lo que se pueden imaginar Ya está ahí Nuestro disco Como Lleberino Brothers También nos pueden encontrar En Instagram Como Lleberino Brothers Este Y pues también Nuestras páginas Cuentas individuales Emilio Lleberino Carlos Lleberino Y Daniel Lleberino Estas son nuestras cuentas Para que nos puedan contactar Y para que pidan sus canciones Un grupazo de veras Que recomendamos ampliamente Un grupazo Con mucho sentimiento regional Que conquista corazones Aquí estamos hoy Pues con esta actuación en vivo Desde esta bellísima Quinta Chelli Y muchachos Ese corrido tan bonito Que la gente está pidiendo El corrido del licenciado Gerardo Covarrubias ¿Cómo nace su homenaje Para ese gran personaje De Saltillo? Sí pues el homenaje Nace Desde Pues bueno La amistad que tenemos Con él Desde hace Tres, cuatro años Este Y pues decidimos Hacerle un corrido ¿Verdad? Porque pues Es un personaje ¿Verdad? Este Toda una leyenda Y pues bien merecido Se lo tiene Y aparte un hombre De gran corazón Que siempre apoyando A los más humildes Ahora en esta cuarentena Lo hemos visto Recorrer ejidos Colonias Siempre llevando Su mano amiga Llevando Algo que comer A esa gente Muy humilde Que le está pasando Difícil En esta cuarentena No cabe duda Muchachos Que se lucieron Con ese corrido A ese gran amigo De los amigos El licenciado Gerardo Covarrubias Así es Le hicimos el merecido Homenaje Desde que lo conocemos Es una persona Sumamente humilde Es una persona Que a pesar De ser una persona Que se jodea Con gente muy poderosa Ser una persona Muy poderosa Él nunca olvida De donde vino Eso viene en el corrido Él siempre tiene Los pies bien puestos En la tierra Y nos ha tocado ver Con nuestros propios ojos Como ha ayudado Muchísima gente Que lo necesita Gente que ni siquiera Lo conoce O gente que ni siquiera Conoce Pero necesita una mano Y el licenciado Siempre tiende Siempre tiende la mano A quien lo necesita Siempre los ha tocado Y eso nos enorgullece mucho Contar con su amistad Con su apoyo Este Y siempre lo decimos Bien amigos Del licenciado Gerardo Que estamos para todas Con él Pues aquí estamos amigos En este programa Súper especial Desde la Quinta Chelli En este homenaje Muy merecido A un amigo de los amigos Y vámonos con más Éxitos de esta agrupación Consentida Y ellos se llaman Gemerino Brothers Vámonos con la siguiente Se llama La Pajarera Para mi abuelo Vicente de la Cruz Hasta el cielo Dice Al llegar la estación cariñosa Con mi alegres cantaban Las aves Vamos pues Mi querida Rosita A escuchar Esos dulces cantar Aquí traigo La red Rosita Para ver Cuantos puedo agarrar Pajarillos que cantan alegres Que a buen precio Los han de pagar Ya cayó Ya cayó Un pajarillo Gilguero Ya cayó Un pajarillo Silvestre Ya cayó Un par de gorriones Ya cayó El gabinete Pensionero Pensionero Chico Y cobayas Rosita A venderlos a la capital Cinco pesos Será el menosprecio Que ellos puedan valer por allá Si al pasar Si al pasar Te pregunta Una dama Que si son Pajarillos Silvestres Les dirás Que su tierra No es esta Que los traes De tierra caliente No se va Mi querida Rosita Se despide Con gusto Y afán Soy señores La pajarerita Que entre ustedes Con ella Se va Ya lo saben Que soy pajarera Que de diario Yo vivo En los campos Disfrutando De la primavera Ella sabe Sus pulidos cantos Pastelería Gabi Verdadera tradición En Saltillo De exquisito sabor Pastelería Gabi Los más ricos pasteles Para todo evento social Te esperamos En nuestras dos direcciones Boulevard Saltillo 1022 Colonia Buenos Aires Y en Pablo Lecidar 1478 Colonia Antonio Cárdenas Teléfono 417-6670 Pastelería Gabi El sabor Que conquista Para que tu evento Sea inolvidable Recepciones Tania y Tiffany Salones con elegancia Ven y conócenos Estamos a dos cuadras De Echivino Galera Atrás de Muebles Navarro Avenida 22 Esquina con Avenida 3 Colonia Lourdes Recepciones Tania y Tiffany Salones con elegancia Te ofrecemos Los más exquisitos platillos Degustación Degustación Completamente gratis Contrátanos Con o sin banquete Te ofrecemos Hermoso escenario Para los festejados Potente sonido Show de luces Mantelería Y descoche gratis Pregunta por nuestros paquetes Desde 10 mil pesos Recepciones Tania y Tiffany Salones con elegancia Para mayor información Visita nuestra página En Facebook Recepciones Tania y Tiffany O llámanos Al 844-668-6884 Vive tu evento Con el mejor ambiente El Teniente Wester Tiene para ti Dos amplios salones Para tu boda 15 años Posadas En una super promoción Que incluye Potente sonido Iluminación robótica Mobiliario Amplio estacionamiento Cocina equipada Capacidad Para 400 personas Y descorche gratis Marca al 844-231-3819 Y 844-254-0343 Música 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 Gracias de veras amigos por acompañarnos en este programa súper especial aquí en la señal más triunfadora Televisa Saltillo, estamos bien contentos vean nada más que bonito lugar este es Quinta Cheli y quiero agradecer precisamente al dueño de este lugar bellísimo que hoy nos permite estar con cámaras y micrófonos del programa de las multitudes Cazador de Ídolos gracias mi licenciado Gerardo Covarrullas pásenle para acá Milik para estrechar su mano y felicitarlo porque es un hombre que en estos días de cuarentena pues arriesgándose un poco está recorriendo ejidos de la ciudad está recorriendo colonias humildes para llevar su mano amiga y llevar alimentos a la gente más necesitada licenciado te felicito por esa gran obra muchas gracias bienvenido bienvenido aquí a tu casa y agradecerte el espacio que nos das para poder promover a nuestros muchachos nuestros artistas de aquí de Saltillo, de Coahuila oye que bonito corrido muy merecido el corrido del licenciado Gerardo Covarrullas un corrido hacia tu persona de parte de Lleberino Brothers y pues son amigos son muy buenos amigos aquí hace tiempo desde muy chicos estos muchachos andan trabajando andan haciendo el tema de poder llegar a todo lo que es en el país ya están lográndolo y la verdad las cosas son muy profesionales estos muchachos nos da mucho gusto licenciado que estés apoyando el talento y también quiero agradecerte en nombre de Cazador de Ios Televisión ya la gente lo sabe que hace dos meses que comenzó esta cuarentena pues hicimos el llamado amigos empresarios amigos también funcionarios públicos sin importar colores partidistas sin importar religión alguna y precisamente uno de los primeros fue mi gran amigo el licenciado Covarrubias que nos apoyó con despensas que llevamos para personitas humildes para gente de la tercera edad Milik te felicito por ese gran corazón que tienes porque sé que esta labor la estás haciendo continuamente acabas de llegar en este momento de la parte alta de la sierra por ahí del Huachichil de los Llanos Dios te bendiga licenciado por ese corazón que desinteresadamente lleva apoyo a la gente más humilde no pues muchas gracias estamos a la orden ya saben que estamos apoyando a todas las colonias de Saltillo de Ramos Arispe General Cepeda Arteaga porque son pues las personas que requieren el apoyo hay mucha necesidad ahorita en este momento con la cuestión de la contingencia que hay en este momento en México en Coahuila y estamos apoyando a toda la gente en compañía de muchos empresarios que se han unido a tu servidor nos han apoyado con muchas cosas apoyando día a día para llevar a cabo despensas para llevar a cabo el apoyo que vamos a seguir dando todavía mientras esté la contingencia y todavía después de la contingencia vamos a seguirle apoyando a la gente te felicito por ese gran corazón a ti a tus amigos empresarios porque de veras que hay mucha gente que le está pasando muy difícilmente en estos días de cuarentena así es así es yo les hago un llamado a todos los ex gobernadores ex presidentes ex diputados que saquen algo de su guardado de lo que han hecho en todas las campañas en todas sus trayectorias para que en este momento se unan a un solo grupo para que se pueda apoyar a la gente más necesitada hay mucha necesidad en todas las colonias hay mucha necesidad en todo Coahuila la verdad de las cosas hemos visto con tu equipo licenciado a veces ya en la madrugada está preparando las despensas separando la fruta para los niños depositando ya en las despensas harina leche para que pues esa gente humilde la pase bien en esta cuarentena como te digo que lamentablemente se está alargando así es así es mi amigo fíjate que gracias al apoyo de los empresarios gracias al apoyo de los comerciantes hemos logrado entregar más de 4 mil 500 despensas la meta son 7 mil despensas llevar en todas las colonias de Saltillo Ramos Arispe General Cepeda y gracias a todos los amigos que nos han apoyado empresarios empresarios de restaurantes de negocios de comercio todos ellos muchas gracias les agradezco mucho y ojalá y nos sigan apoyando que nos sigan apoyando porque si hay mucha necesidad en todo el estado pues de veras que te mereces este corrido que te han compuesto te han dedicado los Lleberinos con un homenaje a tu persona Lick nos permitimos armar un videoclip completito nuestro productor Diego Tristán y pues vamos a ver tu corrido Lick dedicado para toda la gente bonita que le gusta la música norteña en buena hora te lo mereces de todo corazón de parte de los Lleberinos y tus amigos que te apreciamos te agradezco mucho te agradezco mucho de veras a toda la gente a toda la gente de Saltillo de Coahuila a todos mis amigos les agradezco y vamos a seguir trabajando vamos a salir adelante y vamos a lograr duplicar esto que estamos haciendo hoy para darlo mañana amigos ahora si vámonos con los Lleberinos desde esta bellísima Quinta Cheli esto es el corrido de un gran personaje el corrido del licenciado Gerardo Covarrubias voy a empezar a cantarles el corrido de un amigo de un señorón de palabras respetable y muy sencillo del licenciado Gerardo Covarrubias de apellido es un hombre poderoso que viene de cuna humilde eso nace en los negocios siempre está para servirle a quienes son sus amigos sus familiares y socios brinda siempre con tequila de festejar no se cansa que toquen ya los viejones mi corrido y otra estanda que suenen los Lleberinos y que siga la parranda si el señor viste de negro siempre ha sido de su estilo ayuda ayuda a quien necesita y el no olvida de donde vino si siempre sus pies en la tierra no lo olvida de este niño y el respeto de su gente a pulso se lo ha ganado empresario inteligente hombre astuto y muy honrado es Gerardo como rubia mejor conocido como el licenciado brinda siempre con tequila de festejar no se cansa que toquen ya los viejones mi corrido y otras tandas que suenen los Lleberinos y que sigan las parrandas corredazos gracias me he nacido bajo el techo de un palindie mientras mis padres jugaban compromiso me cubrió ese maldor azul vendeto de la virgen de San Juan le entrego a todos sus hijos yo he vivido mi vida en los palindques en de peleas y gallos de pelea fue mi padre un gallero muy valiente y mi madre también fue una hermosa caponera soy soy por eso el hijo del palindque y vivir entre los gallos me fascina a lo macho le pido yo a la gente que si muero en un palindque de favor se me sepulte se me sepulte en una esquina tinta roja que corre por mis venas que se usó para hacer este corrido me perdonan si es que está mal escrito también este se escribió con pluma de un gallo fino en amores y en gallos no he perdido y también me gusta la bravaja alguien dijo Jalisco nunca pierde y cuando eso le sucede cuídense porque el último arrebatan muchas gracias el hijo del palindque con placer